como estamos reaccionando a boca juniors racing club semifinales de infarto vamos a ver si racing elimina a boca de nuevamente porque estoy grabando sin la intro porque yo soy así y bueno vamos a ver si boca puede clasificar otra vez racing lo elimina en este clásico le dicen un clásico por entonces vemos que boca pueda clasificar a la final y no lo elimine otra vez racing club lo deje sin otra final cuidado cuidado 82 gente parece que nos vamos a penales entre boca juniors y racing club no vamos a los penales no vamos a penal hay fabra busca no consiguen gente vamos gente apoyen a boca último gol vamos boca vamos porque es un grande boca por eso apoya a boca juniors cuando tenía no apoyando a boca juniors vamos boca vamos a ver qué pasa en estos penales gente si vienen penales tiene racing va racing yo vi gol gol de racing gol de racing en la foca buen penal buen penal buen penal le pegó bien pero para gente tengo miedo si viene segundo penal bolazo izquierdo bolazo de izquierdo vamos boca 2 a 2 2 a 2 si viene chancalay gol de chancalay ahí está balón 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 los momentos después viene benedetto gente benedetto finales de infarto gente 4 a 3 4 penal el cuarto penal para boca boca y raci todos quieren llegar a la final ahí va benedetto por favor benedetto no lo falle va benedetto gol de benedetto por favor copeti fallalo fallalo ahí va copeti va copeti atacó atacó el arquero uy la tapó qué atajada el arquero dibuja junior qué atajada de rosy buena atajada de rosy le tapó bien buena atajada de rosy buena rosy está en la cabeza del sorte vamos gente vamos boca vamos boca vamos gente tengo miedo pudo tapar gente papilla gol 5 a 5 gente 5 a 5 5 a 5 la mandó afuera en suba la mandó afuera en suba otra vez puede llegar a la final boca vamos boca la gente lo coma ya es a la final boca boca vamos con la cabeza de la suerte ya está la vea un equipo pierde con esta camisa está invicta está invicta esta camisa vamos vamos tengo miedo boca boca ahí va pareda gol 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 busca la final este año no es tu año raci busca la final boca vamos vamos boca hay que esperar el argentino junior y gente busca la final vamos boca suscríbete estaremos reaccionando a la final entre boca y argentino junior o tigres vamos a ver cuál va la final qué nivel boca después de que se comieron un penal ahorita decía no se lo comieron boca a la final de la copa argentina 2022 uy esta reacción gente en tantas de penales eliminó a racing este año no lo eliminaron a a boca junior racing este año te quedas sin final buen partido buen partido en tantas de penales tuvo que definirse todo a la final boca junior junior